Don Omar revela su lucha contra el cáncer y anuncia su retiro temporal. Don Omar, famoso cantante de música urbana, conocido como el rey de reggaetón, dio a conocer que fue diagnosticado con cáncer. En medio de su exitosa gira, con la cual ha puesto a bailar a miles en diversas ciudades de Estados Unidos, Don Omar ha compartido una inesperada noticia que ha estrujado el corazón a más de un seguidor. El emblemático cantante puertorriqueño de música urbana ha revelado por medio de sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer. El día de hoy dio a conocer a través de su cuenta de Instagram a sus seguidores lo que está pasando con su salud. Mencionó, hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas, nos vemos pronto. Escribió al compartir una foto de su muñeca usando un brazalete en la red hospitalaria de Orlando. Dejando ver que se encuentra ya en tratamiento contra esta enfermedad. El intérprete, cuyo nombre es William Omar Londron Rivera, no agregó más detalles en su publicación sobre el tipo de cáncer que padece, ni sobre hace cuánto le fue detectado. Tan pronto don Omar hizo esta publicación, recibió numerosas muestras de apoyo y solidaridad. Estrellas como Olga Antañón y Jenny Rivera, y Jerry Rivera, le enviaron mensajes de aliento. Mi niño lindo, tú eres un guerrero de miles de batallas y ganarás a esta también, por supuesto, comentó la también portorriqueña. También quien se pudo ver que le brinda todo su apoyo es su colega Farruko, quien le menciona también que es un hombre fuerte y que pronto saldrá y que él ya conoce a Cristo. En su anuncio en redes sociales, el cantante tampoco reveló si habrá cambios en su agenda musical debido a su tratamiento contra esta enfermedad. Le deseamos que se recupere pronto. ¿Qué palabras le darías a don Omar en estos momentos que está pasando? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.